¡Hola! Mirad qué cosa más rica vamos a preparar hoy. Unos croissants con sabor a cinnamon rolls. ¡Ideales! Muy bien. Para nuestros russanes de cinnamon roll o rollos de canela vamos a necesitar mantequilla en punto pomada muy blandita. Yo voy a usar esta canela que es de Haiglam pero podéis usar canela normal. Un huevo para pintar el hojaldre, azúcar moreno y masa de hojaldre. ¡Hola! Soy Merche y vamos a hacer unos croissants con masa de hojaldre y sabor a cinnamon roll. ¡Estupendos! Los rolls de canela de toda la vida. Pues los vamos a hacer en la freidora pero los podéis hacer tranquilamente en el horno. Están súper ricos, son súper fáciles y vamos, tenéis una merienda o un desayuno. ¡Incredibles! Así que si queréis ver cómo se hacen estos croissants con masa de hojaldre a la freidora, venid conmigo que os invito a mi cocina. Estoy tan despistada que a veces se me van las cosas de la cabeza. Estoy fatal de lo mío. Sí, sí, me lo voy a tener que hacer mirar. Pero bueno, que me voy a comer un croissants para que darme la gloria. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Chaito! Y vamos a empezar con la receta. En primer lugar vamos a coger una de las láminas y la vamos a sacar de su envoltorio. La otra la tenemos reservada a la nevera para que no se ablande y luego podamos manejarla perfectamente porque si se ablanda ya sabéis que el hojaldre es muy malo para manejar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es extender esta masa de hojaldre. Si encuentro el rabo, claro, es que vaya tela. ¡Uy! Bueno, ya está. Ya lo estamos extendiendo. ¡Ahí! ¡Estupendo! Y ahora que ya lo tenemos extendido vamos a poner mantequilla en punto pomada que esté bien, bien blandita para poderla extender sin ningún problema por toda la superficie de la masa de hojaldre que tenemos. Así, con ayuda de un pincelito vamos pincelándolo todo. Bueno, ya hemos pintado toda la superficie de la masa y ahora lo que vamos a hacer es en el azúcar moreno, podríais utilizar azúcar blanco pero a mí me gusta más con azúcar moreno la verdad. Vamos a añadir la canela. Ponedle bien de canela si os gusta porque la verdad que es el toque mágico, a mí me chifla. Vamos. Además dicen que es afrodisíaco. ¡Jum! Y ahora ya fuera de bromas vamos a poner la mezcla de azúcar y canela por toda la superficie de la masa. Así, bien extendidita que nos llegue a todas las esquiritas. y con la ayuda de una cucharita o con un cuchillo o con las manos mismos vamos a extender hasta llegar a los bordes, o sea, que nos llegue justo al borde para que así de esta manera los croissants estén todos rellenitos de esta mezcla. ¡Hala! Ya lo tenemos todo listo, todo extendidito y colocamos la otra lámina de hojaldre que hemos sacado de la nevera sobre la anterior, tapando bien la primera y llegando hasta los bordes. Igual, presionamos un poquito para que se quede un poquito enganchada, aunque esto no va a suceder, pero bueno. Y ahora ya con la ayuda de un cortapizzas o bien de un cuchillo, eso podéis hacerlo como queráis, vamos a hacer los croissants. Yo hago dos más pequeñitos y los otros tres grandes, porque hay dos que comemos un poquito menos. Y entonces, así repartimos bien. Pero podéis hacerlos de la misma medida todos, evidentemente. Y ahora ya que lo tenemos así, pues lo que vamos a hacer es enrollar y formar el croissant. Nada tan fácil como ir doblando hacia arriba, enrollando hacia arriba, con cuidado de colocar la masa bien para que no se nos vaya de un lado a otro, pero simplemente es enrollar. ¿Veis? Vamos colocando y amoldando bien la masa y ¡hala! Ya lo tenemos listo. Si es que más fácil no puede ser. Y ya los tenemos todos y lo vamos a introducir en el cestillo de la freidora. Lo vamos a poner a 200 grados y va a estar unos 7 u 8 minutos. Si lo hacéis en el horno convencional, 200 grados y unos 18-20 minutos, cuando estén dorados e hinchados. ¡Listos! Ahora vamos a pintar con huevo para que quede un color dorado bien, bien, bien bonito. Y recordad, freidora 200 grados, 7-8 minutos. Horno convencional, 200 grados, 18-20 minutos. Y aquí tenemos el resultado. En 7 minutos esto está, vamos, para ponerle un piso, oiga, como dice un amigo. ¡Buenísimos! Como os he dicho, la medida, la que queráis. Yo he optado por este formato, que a mí me va bien, pero podéis hacerlo como queráis. Mirad, es que quedan monísimos, pero además de monísimos, es que están, vamos, buenísimos. Mirad cómo quedan por dentro, son una pasada. El sabor a canela y azúcar es brutal, vamos, como unos cina morrón. Es que, es que no hay más. Mira, ¡ay, qué rico, qué rico! Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir, comentar y suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, de verdad. Y me ayudaréis muchísimos para poder sostener el canal y seguir haciendo vídeos. Así que, ya lo sabéis. ¡Chao!